La cosa más importante que podría decir es que si mantienes el plan como lo hemos descrito, o sea, mantener el negocio sencillo, mantener los productos sencillos, usar la mayoría de las historias de éxito, mantener tus juntas de oportunidades simples, mantener sencilla la parte del negocio, hablar con 10 personas al día, conseguir a dos personas que trabajen con ellos, la línea descendiente, ayudar a tu gente, no dejarla sola, mandarla a las juntas, esas son las cosas importantes. Aparte de eso, será la consistencia de hacerlo día tras día tras día. Tendrás algunos días buenos y tendrás algunos días increíbles. Pasar por los días malos es tan importante como pasar por los días buenos. Te hace muy fuerte, te hace una mejor persona sobrepasar los momentos difíciles en tu vida, no solo en Herbalife, sino en tu vida personal. Tener fe en la compañía, ten fe en ti, ten fe en los productos, ten fe en nosotros, porque haremos las cosas más increíbles que hayan visto en la historia de negocios. Mi visión de Herbalife para el futuro es algo así. Traten de imaginarse el café y el té hace cientos y cientos de años. Nadie pensó que el café llegaría a ser un producto tan importante como es. Pero como es hoy en día, aunque no bebas café, tienes que tener café en tu casa. El motivo para tener café en tu casa es que quieres ser buen anfitrión, para que cuando tengas visitas y le ofrezcas algo de beber, te pueden decir que quieren un café. Y así veo a Herbalife. Aún no somos tan grandes, pero algún día, cuando seamos enormes, tendrán que tener Herbalife en tu casa. Lo que les voy a explicar ahora, les he explicado que hay un par de cosas que son importantes. Número uno, los productos fueron lo más importante para mi éxito. Número dos, fue mantener todo divertido, sencillo, fácil y mágico. Lo siguiente fue seguir el plan de método de operación diario de ingresar a 10 en el negocio. Lo que sigue es una de las mayores claves de mi éxito. Así que escuchen. Sé que ya llevamos tiempo aquí y que ya acerca el fin del día, pero esta es una de las mayores claves de mi éxito. Siempre estuve muy interesado en el bienestar de mi gente y en cómo le va. Eso no fue solo para el primer mes, eso sigue en la actualidad. Pero más me interesaba, en las primeras 72 horas, ese número no contiene un milagro, pero les diré por qué esa cantidad de tiempo es tan importante. Acaban de terminar la junta de oportunidad. Cuando llega a casa y empieza a explicarle a su conyugue, adivinen qué sucede. O su conyugue se emociona mucho o se pone sumamente negativo y comienza a rebajar al alma de casa, mala ama de casa, mujer loca, lunática con sus polvos y pastillas, ahí es donde entra el patrocinador. Lo que yo hago es reunirnos inmediatamente al día siguiente para revisar el manual y hacer la lista de a quien conoce que quiera consumir los productos y a quien conoce que quiera ingresar al negocio, lo primero que hago es decirle a la persona qué debe hacer, o sea, hacer la lista. Lo siguiente que hago es enseñarle cómo hacer las presentaciones. Por ejemplo, a Jerry le dije, bien Jerry, ¿quiénes de estos quieres que consuman los productos? Y respondió, ¿cuáles personas? Luego le pregunté, ¿a quiénes quieres para el negocio? Y me respondió, le dije, bien Jerry, te diré qué voy a hacer. Me tomaré un tiempo para hacer las presentaciones por ti. ¿Entendieron? Anótenlo. Haré las presentaciones por ti. Jerry sintió un enorme alivio al oírme decir eso. Estaba muy emocionada con el negocio, quería hacer el negocio, pero nunca había hecho algo similar, por lo que estaba muerta de miedo. Cuando le dije que haría sus presentaciones, ella entendió que lo ayudaría mucho. Le dije, aunque voy a hacer las presentaciones, Jerry, lo importante es que escuches bien todo lo que digo, porque después de cuatro o cinco, te pedirá que tú des sola una parte de la presentación. Yo daré una parte y tú darás otra. Así seguiremos hasta que sepas hacerlo tú sola. ¿Por qué hice juntas de oportunidad? Podría haberlo hablado con las personas de una en una. ¿Daría resultado? Por supuesto. Una de las cosas maravillosas de Herbalife es que todo da resultado. La cuestión es qué tan rápido te da resultados. Y lo más importante es qué tan rápido les da resultado a los que ingresas. Siempre quise que fuera rápido. Las juntas de oportunidad se organizaron para que invitara a gente todo el día. Para llevarlos a las juntas de oportunidad, así podía hablar con las ocho o nueve personas que había conseguido durante el día que iban a las juntas de oportunidad. Podía darles la plática en una hora en lugar de hacerlo en siete horas. Y esa era la meta realmente. La segunda razón por la que me gustaba hacer las juntas de oportunidad es que ahí tenía mis historias de éxito con mi otra gente que tenía su ingreso. No que mi historia de éxito no fuera impresionante, ni que mi ingreso no fuera impresionante, pero verán, yo no soy suficiente y estoy consciente de ello. Lo que quieres tener en las juntas de oportunidad es todas las personas que sea posible tener ahí hablando. Es por eso que no estoy haciendo esta junta yo solo. Por eso tenemos a otras personas para hablar del menudeo. Por eso tenemos a otros para hablar del reclutamiento. Por eso vamos a traer al equipo de Get. Por eso vamos a traer al equipo de millonarios. Porque entre más personas te hablen, más experiencias distintas escuches, más circunstancias distintas, de dónde estaban y dónde provienen, de cuánto ganaron el primer mes y cuánto ganan hoy, entre más miradas puedas ver, hoy verás a alguien aquí y dirás, si esa persona puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y eso es lo más importante que te puede pasar en Herbalife. Y nunca se sabe cuándo sucederá. Probablemente será aquí hoy, pero si no sucede aquí hoy, podría ser en el siguiente, nunca se sabe. Pero estos son los elementos que hacen emocionantes las juntas de oportunidad. Muchas veces, la gente se confunde y empieza a creer que las juntas de oportunidad solo sirven si tienes a alguien que es muy bueno para dar las juntas de oportunidad. ¿Es muy bueno que alguien maravilloso y divertido suba a dar una junta de oportunidad? Por supuesto. Pero, ¿puede alguien que no sea muy bueno funcionar muy bien en el escenario si están ganando dinero? Por supuesto. Y aquí les vamos a mostrar cómo funciona, porque hará que su siguiente, que es hoy sábado, esto hará más emocionante su siguiente reunión el martes. Lo único que se supone que haga la persona que sube, digamos que haremos una rápida junta de oportunidad ahora mismo, lo único que haremos será contar la historia de Mark Hughes y luego vamos a hablar acerca del producto y luego hablaré de algunas historias de éxito. Recuerden, esto requería de que yo hable un 25% y el otro 75% de la junta será dada por el público, porque el público es quien hace la junta en realidad, no la persona que está en el escenario. La persona en el escenario está ahí para dar suficiente información para poder pasar a las historias de éxito, porque las historias de éxito son las que venden los productos. Respecto al plan de mercado, he oído a la gente decir, es un plan de mercado increíble, es sencillamente increíble, ganas 40%, recibes regalías del 72% sobre el menudeo, sencillamente es increíble, que vengan las historias de éxito. Y he oído a otros que hacen incluso menos que eso, es increíble cuánto dinero ganamos, pónganse de pie y suban el escenario. También he visto a aquellos que hacen muchos círculos y cuadrados, etcétera, realmente no importa cuál hagas, porque para resumir, de todas formas, no lo van a entender. Cuando hagas tu primera junta, no lo van a entender. Hasta que llenen su primer papeleo, le pongas los porcentajes, y saquen la chequera. Entonces, para el plan de mercado, di poco o di mucho, pero asegúrate de que sea 25% aquí, y 75% en las historias de éxito. Después de eso, para de hablar, porque algo que he visto con la gente, es que creen que tienen que seguir hablando y hablando, ¿no? Y luego de que termina la junta, lo que es muy malo es que el supervisor intente volver a hacer la junta de nuevo, ¿me entienden? Se llega al momento en que hay que detenerse. Hay que hablar de los productos, el plan de mercado, y las historias de éxito. Plan de mercado, historias de éxito. ¿Quieres hacerlo o no? Y el día siguiente, trae a más personas. Tienes que hacer rápido, porque tu meta es hablar con tantas personas como puedas, para conseguir a dos listas, y trabajar la línea descendiente. El principal motivo, porque me gustan las ventas al por menor, es que todos los aquí presentes tendrán una historia increíble, una historia increíble. Pero a veces aparece alguna persona que tiene una historia aún más increíble que la tuya. Lo que le ha sucedido a mi abuela fue sencillamente asombroso. Las cosas que le sucedieron a su salud fueron totalmente asombrosas. Cuando sus achaques empezaron a desaparecer, yo pensé, cielo santo, este producto Herbalife es sorprendente. Cuando tienes a alguien que es tu primer cliente, y baja 25 kilos, y sus achaques desaparecen, y está más sano que nunca, y viene y te dice, muchas gracias por darme este producto Herbalife. Ese día sabrás que este negocio es mucho más que solo ganar dinero. Es realmente una situación en la que ayudas a la gente, y ese será el día en que le digas, es un orgullo portar mi botón, es un orgullo hablar acerca de los productos, es un orgullo ser distribuidor de Herbalife. Cuando te preguntan por el producto, tu reacción inicial es muy importante. Te preguntan, ¿cómo bajaste de peso? Respondes, por Dios, no me lo vas a creer. Lo hice con un producto increíble llamado Herbalife. Es extraordinario. Empecé a consumir el producto y bajé 7 kilos, como contiene ingredientes nutritivos, yo lo único que tuve que hacer fue tomar dos batidos al día, batidos rebosantes de proteína y de todo, y tomar unas pastillas tres veces al día, que me proporcionan las hierbas y los minerales, y las cosas que te hacen sentir hambre, y pierdes peso como loco. Y lo mejor del asunto es que puedes comer lo que quieras. Solo tienes que reducir las proporciones. Cuando bajas de peso y tu apetito disminuye, de toda la nutrición necesaria, te sientes muy bien. Vienen tres sabores fabulosos, chocolate, vainilla y fresa. ¿Cuál te gustaría beber? Dame el cheque. ¿Quién de ustedes puede hacer eso? ¡Todos!